La Municipalidad Provincial de San Martín, en el marco de la reactivación económica y de la mano con el pueblo, viene ejecutando 20 obras que pronto le darán un rostro nuevo a nuestra provincia. Proyecto Cachillacu II, ampliación del sistema de producción de agua y construcción de reservorio en la sede central de Mapa San Martín. Asfaltado de la segunda etapa de la urbanización Los Jardines. Remodelación del estadio Carlos Vidaurre, primera etapa, mejoramiento del GRAS con estándar FIFA y pista atlética. Mejoramiento y ampliación de servicios municipales del mercado número 3, patio de comidas en el segundo piso y mejoramiento de baños. Asfaltado y construcción de las escalinatas del Girón Rioja, cuadra 4. Construcción de la loza deportiva multiusos ubicada en la cuadra 14 del Girón Bolognesi. Construcción del local del Centro Integral del Adulto Mayor, mejoramiento del Boulevard de La Paz. Asfaltado de 13 calles de la tercera etapa de la urbanización Los Jardines. Reparación de talud en la Alameda Xilcayo. Asfaltado de la segunda etapa del proyecto Sinchirroca, urbanización 9 de abril, sector Los Jardines. Construcción del puente Cusco sobre el río Xilcayo. Construcción de la loza recreativa multiusos en la localidad de Miraflores de Huimbayoc. Construcción de la plaza principal del distrito de Huimbayoc, de Nuevo San Juan en el distrito del Porvenir y de Santa Rosa de Guayali en el distrito de Sauce. Limpieza y mejoramiento del camino de herradura del circuito turístico Cascada Huachillo y Cascadas del Alto Xilcayo. Limpieza, mejoramiento y acondicionamiento de Los Jirones, Lamas, Moyo Bamba, Juan Vargas, Daniel Coral, Progreso, Malecón Bambús, Loza Deportiva de Sargento Mendoza y Campo Bernabé Guriri. Limpieza, mejoramiento y acondicionamiento de la Avenida Aviación, Vía de Evitamiento y Áreas Recreativas del Barrio Huayco. Limpieza, mejoramiento y acondicionamiento de calles y pasajes alternos del Parque Suchiche. Más de 38 millones de soles invertidos para que Tarapoto y la provincia de San Martín sean un mejor lugar para todos. Municipalidad Provincial de San Martín. ¡Juntos y podemos!